Tendríamos que estar saliendo live A ver Lo publico en mi muro Lo publico en ready to play Buena guacho En ready to play Y Estamos a live, esto lo cierro y me vengo acá Bueno, esperate Cuando quieras mandale Mándale mecha Es más largo que la mierda Es una poronga esto, a quien se le ocurrió llevar Esta cosa amarilla Adiós, me Ah, también ahí que te había dicho la otra vez Ya le puse ahí el escape Turro mío, ahí a Eh, cumpá Eh, para tirar corte ahí Con los ñeri, vos Eh, cumpá Ay, qué lindo Qué lindo El otro día estaba viendo Claro, estaba viendo el video ese Y con Mariana Y Mariana se reía Estaba acostada y se reía Le digo, escuchá, escuchá Qué lindo Qué lindo lo que me contás, ¿no? De los... Qué lindo que digamos que es una persona normal, ¿no? Mantente... Eh, ñeri, vamos a tirar ahí Ay, en la puta más Claro, escucho los ruidos y viene La Mabel en patineta, boludo Un día me va a venir así a... Abuela Abuela Así que bueno, hoy Lean sorteó el teclado ¿Pusiste para participar del teclado? Mantente a la izquierda No, yo no Obviamente Ahora se vienen más sorteos No consigo, yo quería, digo, bueno Capaz que aprovecho y compro Una memoria rara Vi que pusiste ahí un... Sí Preguntando de las memorias La Hale La Hale La Hale, eh, guacho La Hale Eh, hacete... Hacete a mí... Hacete a mí Y pelá una Hale, guacho, eh Habilitá y tapa la gelada Tené una Hale, va Sí, guacho Y... Pero sí, después me fijé bien Y era de cuatro gigas La que había visto Y dije, no, qué boludo ¿Vos que tenés ocho ahora o dieciséis? Ocho Entonces tendrías que vender la de ocho Y comprarte dos de ocho O una igual a la que vos tenés Claro Pero no, no tiene más Igual a la que vos tenés Y no consigo por ningún... Tendría que ver en la página esa que me dijiste antes Que no la conocía yo ¿Cuál es la página que te dije antes? Esa que... Esa que me dijiste antes Que estábamos hablando... No sé si lo digo, no hay problema ¿Cuál es? Yo no... La hubo en ningún lado Ah, Maximus, sí, totalmente Es, digamos... No me fijé en esa No la conocía yo Es, digamos, es supuestamente Un negocio como... Bueno, como Compragamer Como Fullhard Como Mex Son todo negocios de computación Yo en Mex compré el volante El viejo volante G27 O sea, y porque si no... ¿Qué? No se va a poder nombrar Si yo compro una cosa en Datasoft Datasoft es un buen negocio Y tiene muy buenas cosas determinadas Si yo compro, no sé El Track IR5 Que en Compragamer no lo tienen Lo compro en Datasoft Es porque lo traen Que no lo voy a poner Y lo voy a recomendar Olvídate De cabeza que lo pongo ¿Cómo no? Y aparte es así El grupo es de él Viste, no... Claro Digamos, mucha vuelta no hay Es de él y ya está Claro, exactamente Y hoy en día labura ahí El día de mañana No sé dónde va a laburar No sé No me lo imagino Jubilándose ahí No me lo imagino Así que... Claro Igual si el día de mañana No sé, labura en una Shell No sé Que va a sortear Tanques con gasoil No tengo idea Y sabés, ¿eh? Claro, más caro Claro Intenta la izquierda Pero bueno, no sé El tema es que Es que de a poquito, viste Brindando así Review y toda la pelota Está bueno Hoy lo vi en el video Estaba como Le dije Le dije, boludo Contate Contate las veces Que dijiste chicos Le dije Porque chicos Bueno, chicos Bueno, chicos A cada rato Claro Pero bueno, está bien Y seguro que estaba nervioso Eso es el primer video Que hacía él Digamos Para él Para el canal de él Claro Mantente a la izquierda Es como lo que yo te contaba La otra vez El de sí El de quién El de sí En vez de No Sí Claro Ese Como tuve que dar La charla esa Todo Sí ¿No? Claro Qué fojo Qué fojo Pero Qué ventiga No saludas más Loco a la gente Qué onda Nice color Of your track, men Taco shark No contestan No contestan estos Es que ahora Tengo un cagazo De hablarle Viste Ya veo Oh Hello No El otro Y me habla un tipo ¿Qué hace papá? ¿Qué hace Roberto? Me cagaba Mantente a la izquierda Mirá ¿Qué estamos llevando? ¿Qué es esto? Una barrera Que no tiene Es verdad que ponen Cuando están construyendo O algo La ponen en la chuta El bote Quiero mover el bote Me muero ¿Dónde está el bote? Uy Se fue el tabo Boludo Qué mentira ¿Lo viste? Sí Apareció el tabo El bote Quiero mover el bote Y actualizaron Se ve el tema De la De la pintura Porque ahora puse La pintura espacial Y me anda Digamos Estoy andando Con la pintura espacial Ah sí Te dejó entrar Todo Igual no tenía La pintura esa Pero la puse En el taller Y me dejó Mantente a la izquierda Se ve que lo actualizaron Algo más Te iba a comentar Que no me acuerdo Bueno no me acuerdo Me llegaron Las gomitas Ah sí Sí No sé cómo Porque supuestamente Estaban de distribución Y no me habían dicho nada Pero hoy vino Mariana Y me trajo Una bolsita Toda con Viste de las que Es como un papel Madera de afuera Y adentro es Las bolsas esas Que tienen las pelotitas de aire Para explotar Ah sí Es un sobre así Y me lo trajo Y me dice Tomá Y yo le digo Uy le digo ¿Dónde estaba? Afuera me dice Y eran las gomitas Pero el otro Ni siquiera me apareció El aviso boludo Del correo Así que Igual te digo Porque a mí también Viene re atrasado El tema Me parece Pero las gomitas Me vinieron al toque Eso es lo que no entiendo Y las gomitas Llegaron acá A fines del mes de julio Y eso Llegó a mitad A mitad del mes de julio O sea Llegó antes Pero todavía no me apareció Para que pague Ni el impuesto Ni el web No me apareció Lo de las gomitas El toque me apareció Es más Yo lo clasifiqué Yo lo clasifiqué Como otra cosa Y ellos me lo clasificaron Como vestimenta No sé cuánto Yo había puesto Otra cosa en las gomitas Pero Y lo otro está ahí Todavía aviso de compra O sea no me está el web Pero qué decime ¿Eso tarda más? Decís vos Porque vea A mí yo por ejemplo Viste compré por tienda mía Sí Y El 22 El otro día me expliqué El 22 me llegó Un mail de tienda mía Diciendo que ya estaba en el país Y me pasó el número del tracking Y Recién ayer El 22 El 22 de qué? De julio De julio Y bueno Estás bien Pero esperá Me dice que Estás en el país Y yo entraba La página del correo argentino Ponía Y que ponía Para buscar el tracking Y decía que no había nada Pero vos Entienda mía Lo que pedís Lo tenés que hacer igual que Tenés que hacerlo del web Y todo eso Claro Sí En cuanto me mandaron el tracking Yo hice el aviso de compra Claro Pero yo entraba Pero yo entraba Por ejemplo Cuando compré por el spray No me pasaba eso Yo ponía el número del tracking Y me salía el toque Que no sé Que decía en aduana Mantente a la izquierda Pero este Tardó como 10 días Hasta que recién Me salió en el correo Y puede ser No sé por qué No sé por qué Mira A mí en el Ahora después Cuando terminé Muy todo Me voy a fijar en el correo A ver qué me tira Porque hasta Hoy mismo Lo de las gomitas Estaba en distribución Ni siquiera estaba O sea Yo me fijo En el Destino No en correo internacional Me fijo Con el tracking De ellos Digamos El que me dan De Ali Me fijo Acá En el En el seguimiento Digamos Claro Porque Yo ya había pagado Y me decía En distribución En el correo internacional Me decía en distribución Y el otro paquete Me dice Aviso de compra O sea Ni siquiera está en distribución Ni nada Claro Y supuestamente Estaba en distribución Pero No decía Que me la habían Enviado Ni nada De eso Ahora bueno Me lo enviaron Lógicamente Ya llegó Porque eso se ve Que no tiene Que firmar Nadie Porque El portero No firmó Ni a palo Para esas cosas No firma Te tocan el timbre a vos El portero No está Si no Acá si me hicieron Firmar Como cualquier otro Paqueta Vamos a ver Con lo otro Porque lo otro Son Una cosa Son cinco gomitas Que me pedí Y lo otro Es lo otro Que me pedí Que es un vapeador Y un Y un Hato Un saludo De correo argentino Un saludo De hijos de puta Delincuentes De mierda Se roban Todo Y no apaguen La heladera Los del correo Por favor De noche La otra vez Cuando yo compré Por Aliexpress Viste al toque Yo puse ahí Me decía Que estaba en aduana Pero este tardó Diez días Hasta que apareció Recién en el correo Puede ser Que estén atrasados Acá a la derecha Lo que a mí Gracias Que fuego Lo que a mí Conchada Doda Lo que a mí Me extraña Lo que a mí Me extraña Es Te repito Vinieron los dos Llegaron los dos Acá En realidad Vino primero Uno A mitad De mes Del mes pasado Y el otro Vino a fin De este mes Más o menos No a fin de este mes El 20 habrá llegado Y el otro Llegó el 15 Claro Las gomitas al toque Salieron Lo otro no Y lo otro Llegó primero Al país Vaya recto Eso me resulta extraño Pero bueno En el correo Todo puede pasar Sí Igual Por lo que tengo entendido Yo Ahí en La aduana Donde llegan Los paquetes Que se piden por afuera Tienen una máquina De rayos X Sí Pero mirá Yo lo voy a declarar Como lo que es Yo no lo voy a declarar Que es un No sé Cabezal de impresora 3D Yo lo voy a declarar A vapeador Y atomizador Para vapeador No posta Yo lo declaro Lo voy a declarar así Porque ya leí Ya leí que hay gente Que lo declaró así Y pasó Digamos Sin problema Una cosa es que te traigas uno Y otra cosa es que te traigas diez O cinco Yo me traigo uno Y listo Nada más Y ya está Y yo lo voy a declarar así Sí es eso Es que A mí lo que me mandan No me lo mandan En una bolsa marrón Sin saber lo que hay adentro Afuera Dice lo que es Claro Sí O sea Más allá de que Los tipos lo van a abrir el paquete Y yo no voy a declarar Powerbank Cuando afuera dice Esig Vaporizer O esig No sé cuánto Mod Yo lo voy a declarar Como lo que es Y voy a pagar Lógica Como lo que es Pero bueno Para mí Es Tiene que ver con eso Con que es Es eso Y lo vas a declarar como eso Las banditas Yo las declaré como bandita Banditas elásticas de silicona Pero creo que había puesto otra cosa Yo juguete Juegos y juguete Y los tipos la mandaron Como ropa Porque yo me acuerdo Verla declarada Como juegos y juguete Porque tengo el web En pdf Y cuando lo pagué Con la declaración Claro Me lo bajé en pdf Y acá me vino en un paquete Que dice Ropa y vestimento Vestimento y no sé qué Nada que ver Pero bueno Eso lo reclasificaron ellos Claro Yo cuando Cuando me aparezca el cartel Para Para pagar Voy a poner lo que es O sea Porque te repito O sea Es digamos Subestimar a los tipos Que laburan ahí Porque yo me imagino Laburando ahí Me declarás algo Como powerbank Yo lo abro Y no es un powerbank Y yo voy a googlear Lo que es Claro Por encima lo dice afuera En el paquete Si no lo dice Es otra cosa Porque bueno Qué sé yo Qué podrá ser Si no lo dice Y no estoy muy ducho Pero No sé Che lindo camino A propósito ¿Ves por acá? Sí Pensá que este lo hacíamos claro Ya al final Claro Así que bueno Veremos a ver A ver qué onda Cono A ver qué pasa Sí A ver qué pasa Porque ese va a ser Para backup mío Porque ya mi suegro Pobre Va Pobre porque Parece ser que el médico Le dijo que no Que no podía ni vapear Ni fumar Me contaste Que no podía ni vapear Ni fumar Ni chupar conchas Le dijeron Así que No sé cómo va a ser Hasta las metas Hasta las metas Y bueno Abuela Hice el setup el martes Lo vengo haciendo cada cinco días Ahora me toca el domingo Cada domingo Y ya la semana que viene El viernes Si así lo venís llevando mejor Y lo disfrutás más Sí, sí Porque noto que ya Yo lo hacía una vez cada siete días Los últimos dos días eran No era que sentía No le sentía gusto Pero es como que va bajando Viste Un montón de cosas te va a bajar Claro Sí Siento eso Así que Después en la expo Veré En la expo En la feria Veré de comprar este Algodón Tengo algodón como para Yo hago De cada uno Hago dos setups Tengo para ocho setups Ocho por cinco y cuarenta Un mes Un mes diez días Poner Mantente a la derecha Claro Sí, pues Vos me habías dicho Con el tema del algodón Y eso Que lo Lo cortabas Todo Y tú Eso te digo Sí Sí, sí Uy, me comí Me comí A la derecha Para que Pongo la cámara uno Ahí está A ver si me deja para la luz Sí Verá, me dejó Qué loco Son casi las cinco de la mañana Qué loco Casi las cinco Te marca vos Sí Cuatro y cincuenta y nueve Me tira Ahí me marca cinco y cincuenta y nueve Ahora me dice cinco Vaya recto Ahora me dice Cinco Ahora me dice las seis No puede ser, boludo El horario de verano Qué onda Cinco cero uno Me tira Qué mentira ¿Qué pasó a tanta gente como otras veces? Sí Será porque elegimos Bueno, igual había cuatrocientos y pico de personas No había como las veces que hemos entrado había quinientos Y para mí están mucho con el Con el Haciendo el Laburo ese de War of Track El evento Sí, el evento En el euro Mucha gente Pensá que acá viajan los yanquis Y los mexicanos Continúa Ya deben estar haciendo el El evento Uh, había que doler Qué mentira Sí, a la izquierda Bueno Y capaz que sí Está con el evento a dos manos Y sí, seguro Gira a la izquierda Vaya recto Vaya recto Y vengo teniendo unos sueños así Medio estrambólicos Con Celeste Cirque Dígame Por Dios Por Dios Sí, sí Terrible Vi que hizo de Susana Jiménez Ahí en la serie Sí, sí No vi esa parte O sea, la vi que Un clip cortito Claro, sí Yo también vi un clip cortito Viste de la mina Ahí hablando No creo que era con Monzón Claro Es cuando graban la escena De la Mari Que supuestamente El director decía Corte, corte Y no cortaban nada Sí Pero bueno La tendría que ver Porque Telecentro tiene algo Que T-play Que podés ver Película o serie Y está Ponerla de Monzón Para verla Una onda flow Ponele Claro Y tendría que ver A ver ese capítulo En específico Me parece que es El capítulo 9 Tengo entendido Que es Pero todavía me parece Que no está Era un adelanto Lo que vi yo Pero sí Tiene lindo Para qué decirlo ¿No? ¿Qué vas a hacer? Yo soy más De las que tienen Son más ¿Más pechuga? Más carne Por decirlo de alguna manera Pero Celeste no es un palo ¿No la viste en bola? ¿Tiene tetas y culo bien? Digamos No es un palito ¿Eh? No es Gloria Carra No Me parece No Tenés que verla Tiene va Pero sabés la carne que tiene Con ese culo Venía a cagar a casa Pero es divina Sí Unward Magic Le viene uno Pele a una esteta Por Dios Hello my friend En el aire pasó Mira Kevin Hello my friend Radio check No charla esta gente No apaguen las heladeras Che Y eso que te mandaron a vos Suelen apagar la heladera ¿A dónde? Eso viste Los chabones que te mandaron Lo que compraste vos Digo Ah es verdad Claro Pero no son de No No son los coreanos Los que apagan la heladera Esto viene de China Es verdad Es verdad Después te voy a mandar Como la que mandaste vos Pero una Lady Boy Te voy a mandar Vas a ver Divina ¿Qué cosa? La que mandaste De 14 14 en cada pata Tenía Me pasa que como son Todos iguales Viste de cara No sabés Claro Para mi era más No tanto asiática Así como dijiste Vos Son de filipina Si para mi también Tiene rasgos medio orientales Si si Pero no tanto como China Una China Digo Mamá está presa ¿Eh? No Quiere decir Que mamá Digamos está En problema con la ley Mauricio Mauricio Ahí viene otro Mirá Mauricio Mauricio 17 Te de acá No me joda A ver Saludalo Gonzalo ¿Cómo se viene? Pedro Uh Pedro Hola Mauricio Que tengo por viaje Güey No te quieren a vos Que mentira Hablá Loco Hablá Loco Hablá Loco Hablá Que mentir Que mentir 800 metros Ya todo Que bien se ve Loco Y me voy a comerme Uy Con esto Pero se ve muy bien A mi me está lloviendo Estoy viendo gotas Estás Ver gotas Que mentira Que mentira Las ver gotas No Acá está Despejado Va Está amaneciendo Y acá está todo Nublado Que mentira Ahora que vi una curva Medio cerrada Oh Igual esta Poronga Bien Bien Debe tener Cuando hablás Debe tener como un Para el otro lado Igual vos venís Basta va A lo que dé A lo que dé Así me duermo Tranqui 120 Me acuerdo Me acuerdo que una época Esa la frase Esa la usaban Como decir Ahora ATR Si si Tranqui 120 Era como en el 2010 Por ahí Y como está Y tranqui 120 120 Un ratón Un ratón Un ratón Un ratón Un Nisman Tío Un Nisman Uh hace un montón Que no decimos Un Nisman ¿Te acordás? Salve un Nisman Lo decíamos Cuando estaba el chino jajajaja que menti es a master salm nisman jajaja donde esta a ser master? aca parado? no? ah esta mas lejos esta viniendo me parece si que bueno esto, doble esta bueno whats up man oh mira whats up man yo whats up man jajaja yo niga 10 4 10 4 man oh a cara que esta saliendo ayer jajaja sorry man i can very harry sorry go man go oh mira que buena onda que buena onda thanks man, good trip que grosso boludo que youtube mira que grosso me dejo pasar con la total me dice ahora te estoy grabando hijo de puta jajaja no me dejo pasar, venia claro boludo las chapas vos me dijiste ahi esta y ahi esta claro venia de del costado igual a mi me pasa que cuando veo en el tab no cuando vengo asi jodiendo pero eh cuando estoy por cruzar una boca calle o algo asi freno porque claro y cuando veo a alguien en el tab si no que se pudra todo si me parece que viene si a que no sabe quien viene como cabare en quiebra ahí se fue no viene bien atras nuestro pero no debe haber tomado velocidad no se si se vendra si no viene por afuera me parece me apareces vos pero el no me aparece ahora me apareces vos ahora el me aparece a 700 metros si yo vengo 87 yo vengo a lo que des no a ver a y no debo venir a 90 a 110 digo 3 horas y media no llego a leer entre 65 millas vengo yo pero ahi te veo en el tab ahi te veo ahi te veo ahi uno aca haciendo parapente no? que carajo si poronga pente esta haciendo este mira que bien eh y va clavado en el horto clavado en el horto la y hoy anduve haciendo el el evento en un camion en un camion Scania esta bueno si no me acostumbro mucho al estoy muy acostumbrado por decirlo de alguna manera tanto al American como en el Euro al Volvo la estabilidad que tiene el como doblar que se ya digamos tengo medido el nivel que se a cuanto puedo doblar y no le pasa nada al camion no se va la bosta bueno en el Scania no boludo me caí lo lo puse costado varias veces porque no es nuevo para mi me gusta el ruidito que hace el motor y todo y me gusta como se enciende el display viste estoy utilizando ah si esta bueno el Scania S eh el nuevo digamos si me gusta como se enciende el display y esta bueno pero bueno no me acostumbro a a venir a determinar a ponerle a yo se que este voy a en el Euro ponerle a 70 doblo y dobla bueno Scania lo doblo y me lo pongo de cabeza doblo terrible de sombrero de sombrero mas o menos si pero tambien quiero usar ponerle DAF osea utilizo Scania porque tenia 7.30 cb y el Volvo 7.50 asi que digamos como al azar los laburos de World of Track no esta limitado viste no hay problema y tendrian que sacar accesorio de cabina para Volvo para va de cabina asi como sacaron para el DAF y para el Scania tendrian que sacar para Volvo para un tipo un DLC que sea para Volvo si si o para todos los camiones que le agregue cartelito que se yo si los DLC creo que no me fijé pero cuanto costaba el del el del no costaba no costaba 40 pesos el que habian puesto ahora el de Udyr ah me mataste guarda que va uno bueno Tio Gan que hace Tio Gan que hace Tio Gan Cho va otro mag si Mag Swagger the black man uuuh the black man yo man good trip good trip man yo we say the black man uuuh me hace palar que nos mantengamos seguro stay safe Texmen, Texmen, tenfo Jate foo Jate al forro Digo, tenfo Jate al forro, que menti Esté preparado para girar a la derecha Yo pensé que ibas a parar Como venías frenando Ah, no, no, me dejó pasar Gira a la derecha Yo lo que voy a hacer es quitarle Bueno, en este Tengo que ver cuanta guita tengo Pero en este no tengo tanta guita como en el otro En el otro le voy a agregar las multas Y todo eso, así me empieza a bajar un poco la guita Porque no quiero Es la cuenta mi aposta, pero tengo 2600 millones Ya compré todos los Gamiones, no hay más gente para Contratar, viste Pero bueno, está bueno Me quedaba Y quise hacer Los laburos del evento, los quise hacer por ahí Por Alemania, viste Que me faltan los mapas, digamos Claro, el camino ese Los caminos nueve Y me faltan las tres ciudades de claro Y las tres ciudades de la isla Pero no había nada Me tuve que ir a Finlandia En Finlandia al toque, boludo Y bueno, quiero ver si lo hago Antes de que venga el DLC Claro Estoy en 96 y pico Por ciento estoy Pero eso Si, pero eso lo hago Con los teclados Ni loco Como tengo que andar apretando Con el goto Me muevo Claro Me muevo con el map Si, tal cual O sea, lo único Por eso me estoy guardando Las tres ciudades esas Que en realidad una La visité el otro día con vos Que hicimos una Una entrega hace tiempo El otro día no Ah si, hace un rato Hace un par de viajes atrás Si Me quedan dos ciudades más Entonces me estoy guardando Esa isla Para completar Lo del mapa, digamos Cuando tenga hecho todo el mapa Y me queden esas tres islas Esas tres islas Si las voy a hacer con volante Claro Aparte medio cortito así Claro Si, bueno, no te creas eh Yo pensé que era cortito Pero no Hay para recorrer ahí En esa islita Ah si? Si, si Tenés varias Desde lejos se ven como tres ciudades Pero te acercás y tenés Un montón de lugares Más caminos Si, si Bastantes más caminos No te digo que es Inglaterra Pero bueno Claro ¿Y el vaping? ¿Y el vaping? ¿Qué onda men? ¿Yo men? ¿Qué onda con el vaping? Lo estoy usando ¿Y seguís vapeando? Si Si ¿Por ahora? ¿Qué? ¿Los gustos de siempre? Si Vengo haciendo lo mismo viste Vengo comprando lo mismo Porque me vienen gustando viste Digo bueno me quedo acá Si Si Ahí viene Pundi Pundi Radio check Radio check ¿Truzmaster? ¿Dice? Si El tema es que es como te comentaba la otra vez esta resistencia que le puse Que todavía hacía andar ¿No? Digo bueno como sigue saliendo buen sabor lo haces usando Si Uhhh guarda acá Ehhh Como que tarda en calentar viste Tenés que usar, tenés que eso vapiar tres veces Cuatro veces Y ahí recién empieza a largar buen vapor y buen sabor Pero es distinta a las anteriores que vos venías comprando Las ohms Eh Los ohms son distintos Ah Las otras eran de 0.15 y 0.25 y esta es 0.45 Y si Si Vas a tardar en calentar Pero porque compraste esta resistencia Porque te da otro sabor No por la que tenía ahí Ah La que había No por la que tenía en el jabón digamos claro Claro Pues la compré en San Luis Capital Exacto Y eso te pasa si vos googleas me parece Me parece que es menor ohmiaje se calienta más rápido Claro Mayor ohmiaje y como que tarda me parece que es así Si Si yo una vez había escuchado que no me acuerdo también como era que uno por ejemplo cuando era Tenía mayor ohms Era No me acuerdo si era así Te daba más sabor pero menos vapor y cuando era menos ohms era más vapor y menos sabor Si Puede ser Lo que pasa es que En base a que Es eso Porque Yo tengo entendido que ponerle Los mecánicos usan mayor ohmiaje La resistencia Porque Pero porque tiene más vueltas ponerle Un mecánico puede tener Claro 9 8 o 9 vueltas Una resistencia Yo estoy usando de 6 Y también hay de 5 Lo próximo que yo voy a usar van a ser unas alguien de 5 Ahí viene gente eh Se que la salen Uhhh mira como se llama este Trashboy Ese no se ve algún Femboy Dad birre Ayu Ayu A Femboy Ayu 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 Después hay que ver los videos A que carajo dicen Dios mío Eh En la resistencia te iba a decir que Estas tiene Las que tiene ahora el mío es el mismo Nada más que artesanales Pero el mismo modelo por decirlo de alguna manera Que las Las que vinieron con el Con el aparato Eh Que la Del SKRR No Que este Que el Zeus X Ah Pero Porque yo les pongo Estas son artesanales No Ya olvidate no vuelvo al SKRR Ni aun que me paguen Conza Y es más Tendrías que Eh Aunque sea pedirte el ato No te vas a pedir otro aparato Pero pedite el ato Eh Y probalo Yo creo que ese se lo banca Estoy seguro se lo banca Que te banca Y cualquier cosa Pregunto a mi le digo Mira tengo un Stick V8 Eh Pero aquel No yo te digo te lo pidas de allá Igual que Ah Y claro Y puede ser Son mil y pico de mango Allá cuesta eso Tendrá que buscar viste Cual cual puede ir mejor con este Y ahí veo Ah si Lógico Si si Yo te digo para hinchar las pelotas Porque vale la mitad Bueno En realidad acá en capital está dos mil Allá no se cuanto puede estar Eh Capaz que te lo cobran dos mil quinientos Si lo compras Si quería ver Eh En donde vos vivís Claro Claro Quería ver Porque Tengo Necesito viste unos guantes para Para moto Para invierno Si Y ahí está en En Aguarda acá a la izquierda Bueno Eh Como es Ahí en Aliexpress estaban Eh Estaban más barato viste Si Unos parecidos en Mercado Libre No se Salían 5 o 6 lucas Y ahí estaban mil Dos mango 6 lucas boludo Un par de guantes Si Uuuuuh Ahí vos viste Más o menos Viste Como para que cubre Viste Aparte esos son Eh Lo podes usar bajo el agua Osea son Te llegan hasta Osea Hasta el Meta Tardzo Ponele Claro Si Claro Si El Entonces viste Te cubre un poco más Y aparte bueno Eso resistente del frío Que se yo Esté preparado para girar a la izquierda Esté preparado para girar a la izquierda Pero tanta diferencia Es posta Lo que Los de allá Me refiero a Yo sé que ponerle Si Igual no se se Decime Decime Bueno te digo yo Eh Losato es algo que no hay mucha diferencia Osea Osea Acá está Dos mil cien Y afuera Están mil Quiniento Ponle O mil cuatrocientos No hay mucha diferencia Porque entre El envío y todo Se te va casi lo que cuesta acá Pero En cosas así que Son Casi cuatro o cinco lucas de diferencia Vale la pena el tema Si son originales Eso que te estaba a decir No sé si son originales Por el precio Claro Aparte comúnmente Eh Lo que son cosas de cuero Por lo menos lo que es En la parte de De motos Y eso Lo que es camperas Acá a la derecha Lo que es camperas Guantes Todo eso se hace comúnmente En Pakistán Ah mirá Y eso por el cuero mirá Claro Si no sé que No sé si era una ley No me acuerdo que tema Una vez se había leído No sé que tema era Que en Pakistán Se hacían todas las cosas La mayoría de las cosas en cuero Salga a la derecha Porque no me acuerdo bien el tema Como ahora lo leí hace un tiempo y Por ejemplo La campera de moto que tengo yo Este dice Echa en Pakistán Y los guantes lo mismo Gira a la derecha Que loco Tengo unos guantes Pero son de verano O sea Si los uso sin nada abajo Ahora me re cago de frío Es lo mismo que si no tuviera nada No Y aparte si llueve o algo así No te sirve tampoco Claro No son impermeables Por decirlo de alguna manera Claro Exactamente Aparte estaba leyendo En uno de los Cuando me puse a ver Mercado Libre Viste la diferencia de precios Que yo me puse a fijar unos Que no eran lo mismo Eran parecidos Si A lo que me gustan a mi ahí En Aliexpress Y el chabón decía Viste que vos podes poner las opiniones Del producto Que yo Mercado Libre Dice muy bueno Aguanta muy bien el frío Y la lluvia Que se yo Pero Tengo un problema De que Ya hace un mes que lo compre Y se empezaron a salir una parte No me acuerdo que era que decía Hay una parte del guante Que es Como que brilla en la oscuridad Viste cuando es Si Como reflectiva O algo así Es la parte reflectiva Tiene una parte reflectiva Si Y se empezó a descoser esa parte Y el chabón pagó No sé 6 lucas por esos guantes Claro Vos lo olvidás Yo se lo tiró Yo me decía durar un mes eso Y se lo tiró por la cabeza Si Porque Justamente si compras productos de calidad Para que no te pase eso al mes Claro De última si los usas mucho Que te pase a los dos años Que se amortizan Claro Aparte bueno O sea Son de marca Son de marca Son de marca conocida viste Si Por lo menos eso Que son los originales viste Una marca buena Que son los Oacley No No Revit Se llama Ah R E B Corta Bueno Vamos a aprovechar los 22 suscriptores que tengo en el canal Por favor a la gente de Revit Que mande unos guantes Claro Si puede ser Por favor Si puede ser Sí Jorge 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 Haciendo cartos de mi carrerita nomás saludos saludos buen viaje gracias gracias no voy a decir nada jajaja no sé por paya por igual el qué pasó no sé qué estaban diciendo no sé no buen viaje y saluditos vamos a echar unas carreras son unas carreritas wey ahora le manito ese ahora te salió como viste fumando hay un ahora le manito si está manito hablará no seas cabrón men ya valió perga valiste verga te mamaste wey un saludo a peter que el otro día hizo un convoy divino eran ocho iban a juntar el de 400 el de 400 y terminaron siendo siete con la mamá del gallego y los pajaritos saludo grande cambió el micrófono se lo compró si ahora se lo compró porque antes no se lo escuchaba bien ahora se lo compró parecía que los pajaritos tenía el micrófono le había puesto los pajaritos el micrófono y él hablaba por no sé por la cámara web que hijo de puta estaba genial esa parte que te acordás que no eso lo puede eso lo venció el vicio porque estábamos jugando los dos te acordás dijo no no voy a conectar todo no sé cuánto y después dijo conecté todo que vicio el gallego vicio qué mentira los pajaritos boludo estaban con los auricular y el micrófono cantando qué mentira esos canarios de mierda que para mí los tenía dentro de una jaula llena de micrófono qué hijo de puta están cayendo rayos tengo que desconectar la computadora allá posta o en el juego en el juego qué mentira acá está todo todo abierto mirá está mi cola está bien no qué mentira acá no puedo abrir nada porque yo me congelo en cinco minutos y yo tengo la calefa acá puse pero si yo la estufa no mira como mira como valiste verga en la curva en la cámara de afuera y bueno y es así con los pajaritos con los mexicanos igual siempre nos tiraron buena onda los mexicanos si no la verdad que si no yo puedo joder así pero la verdad no nos hemos cruzado ninguno que sea medio cabrón wey el otro día había un vivo de dos mexicanos que estaban con una minita con una chava con una chavita estaban con una piba y tenía una vocecita a una onda te acordás la que nos saludó a mí o a vos no me acuerdo que era sí boludo que rica que rica es acá a la izquierda bueno estaban haciendo un vivo y voy ahí viene uno eh cuchupo cuchipo cuchipo cuchipoxiar qué mentira gira a la izquierda y yo frené o rale buen viaje wey ah vos sos de acá argentino qué mentira jajaja qué mentira al frené pero no sé por dónde viene este no viene ahí está yendo bueno llegó el frené por las dudas está llevando una un tractor entra en la estación entras en la estación cuchipo este no se está dando oxirran aguante el tolueno men jajajaja 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 que mentira aguante el tolueno que hijo de puto esté preparado para girar a la derecha eh cuchipo eh cuchipo eh cuchipo venía frenando porque entró a la estación se ve uy boludo había que doblar a la derecha buscando una nueva ruta doblaste a la derecha no si 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 bueno espera que doblo acá ok vayamos a buscar una nueva ruta bueno bueno gira a la izquierda ahí doble qué mentira cuchopoxi ah y apareces vos no pero cuchopoxi me estoy alejando de cuchopoxi así que si a mi no me aparece vos así que mañana me tenía que hacer una comida que Mabel se olvidó de comprar algo que me dijo que me dijo que mañana te lo compro le dije no me compré una pija que me voy a comer afuera eh afuera debe ser al balcón pero bueno no sé no sé capaz que no sé tampoco me da viste no tengo guita no me voy a invitar a comer a una amiga después Mabel se enoja viste claro no me llevas a mi te vas con esa amiguita tuya bueno pero mi amiguita sabe como la chupa pero bueno claro se enoja se enoja se pone mal como estuvo el cafecito se pone malita mierde mierde se quemó caliente estoy caliente estoy caliente estaba caliente estaba caliente encima uy mira que curva encima cuando me dice me dice pedile vos que yo no me animo al tipo de la caja le digo bueno dame esto su nombre me pregunta su nombre le digo Miguelito y Mabel así que joder boludo como te crees que se lo pido yo y que se yo no se no me imaginé que se lo pido yo y pero si te esta anotado que te crees que lo anoté yo no? te lo dané yo anotado asi ah ni me di cuenta en el vaso decís vos claro boludo por eso ni me di cuenta que mentira boludo pero me saque la foto a propósito con eso ah no ni después lo voy a ver ni me di cuenta el vaso dice el vaso dice Miguelito y Mabel entonces le digo porque Mariana no se animaba a pedirlo ah si porque ella es muy en algunas cosas porque dice no porque tiene lógicamente para comprar los cafés y todo los pagas con una en realidad recargas esa tarjeta con plástico o la podes recargar con guita pero si la recargas con plástico tenes que mostrar el DNI en el DNI sale el nombre de ella Mariana Mariana lógico entonces ella dice no porque él sabe como me llamo y yo delante de él le digo a mi que carajo le importa como te llamas y vos le decís claro aparte vos le podes decir Micho Tito es más le dije la persona a ver que vengamos hacemos uno para Micho y el otro para Tito le voy a pedir porque el mes que viene lo hago y me saco la foto con Micho Tito y falta que diga Gordo y Cabezón pero bueno sí entonces me dice Mariana me dice pedirle bueno le digo este un café latte café con leche que es Cappuccino 140 mangos esa verga ese vaso 140 mangos vale pero bueno con lo que compramos nosotros tenemos 4 bebidas gratis al mes claro y este mes tenemos 5 porque Mabel cumpleaños y le dan una a Mabel de regalo entonces tenemos las 4 por el kilo que compramos en agosto cumple? sí en agosto después voy a buscar la fecha me parece el 20 y pico que mentira que no sepa pero bueno no te acordás que mentira no me acuerdo pero sé que bueno ella me va a avisar cuando cumple jajaja capaz que si nos vemos ese día me avisa jajaja es probable que nos vean bueno entonces me dice ella no pedilo vos bueno entonces le digo un café latte y un ella creo que Frappuccino de frutilla es frío viste café frío toma ella que no es café claro como un batido frío de frutilla con crema no se que entonces le digo si Miguelito y Mabel entonces salta a variala y le dice es para una broma que queremos hacer entonces yo le digo para que le decís que es una broma le digo a él le tiene que chupar un huevo si es para una broma o huevo claro y se lo dije delante de él y el pibe se acababa de risa pobre un muchacho un pibe en veinte y pico de años tendría me dice no porque yo claro ya pagó con la tarjeta la recarga de la tarjeta esa entonces ahí salto el nombre de ella claro y digo que tiene que ver y después justo pedimos y viene una minita va una minita una piba de ahí diciéndonos que adelante iban a hacer una degustación de cafés no se cuanto y le digo estoy tomando le digo esto le digo por qué no me avisaste antes de que lo pida claro si a tu hermano me dice no bueno está bien si marea después me dijo eh vos también decirle eso le digo y que querés que le diga me hubiese avisado antes la porra me avisa cuando ya tengo la bebida que hay una degustación de café diosme y te queda lejos de tu casa? me queda a tres cuadras a ver una, dos, cuatro cuadras cuatro o cinco cuadras me queda ah de hecho vamos todos los meses porque nosotros consumimos un kilo al mes claro eh nos tomamos dos por día y a veces hasta tres y los viernes más porque los viernes ponerle tomamos de día y de noche este y el kilo está cuesta el cada cuarto cuesta 3.90 acá a la derecha claro pero viste estás tomando algo de 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 buena calidad pero escucha me me ya lo te más allá de tener amortizada la cafetera eh el café que yo tomo o sea eso es darte ponele eh sin necesidad de de pagar el café que que caga el mono viste hay un café que 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 dicen que es uno de los más caros del mundo que es el copi no sé cuánto copi what que es un café que le dan de morfar a un mono el mono morfa ese café lo procesa no lo puede digerir porque son grano de café y lo caga entero bueno ese café se vende como un café bastante caro me hace hablar a la izquierda en serio si no sabía si a la izquierda copi copi what algo así se llama es acá en capital creo que una taza vale 400 o 500 man una taza de café que y habría que yo si por un un grano mal digerido que lo como un mono te da cuenta pero bueno viene gente hay dos que veo si that one kid yo what's up guys good trip man eh bueno y yo conozco gente conozco gente que eh tiene cafeteras eh mejores que la mía y usan a diario café un café por kilo que cuesta el kilo guarda uh hay una bajadilla si opa eh el kilo vale 600 pesos y tienen ponele café de Starbucks tienen únicamente para ocasiones especiales bueno eso no eso no lo entiendo pero bueno cada uno se maneja como quiere yo no osea a mi sin ser rico ellos no son ricos pero están en muchísimo osea esa gente que te digo yo están en muy buena posición no toman osea se dan se dan eh el gustito que para ellos es el café de Starbucks es darse un gustito de vez en cuando y para mi lo uso todos los días el café de Starbucks claro y no no es que a mi me mueve la aguja osea hace años que vengo comprando café de Starbucks años eh desde que tengo la cafetera y no me nunca digamos nunca estuve al nivel de decir bueno si puedo economizar en otras cosas pero en café olvidate de hecho yo había dejado de tomar café porque tengo gastritis crónica y el café de filtro me hacía mal no sabe no sabe empece a tomar ojo vienen dos empece a tomar este café ningún problema no tengo aceite no tengo ningún carajo yo men good trip hello ahhh todo sabe mira que groso hey men good trip que groso oh ese fue y bueno es así tenes de todo no pero bueno para mi digamos si tengo la cafetera y me gusta un café voy a tratar de tomar ese café no es que lo voy a tener para ocasiones especiales si vos me decís y tenes un whisky te gusta tomar whisky si bueno tomas habitualmente no se chivas bueno hay un macallan 18 años sin le mal el chivas ponele cuesta mil el macallan cuesta 20 lucas y si el macallan lo voy a tener para ocasiones especiales no lo voy a tomar todo lo viernes pero ah ahí si hay diferencia pero en un café o sea que te al a mi me mejoramos me mejoró mucho la calidad de vida la cafetera y no hay mucha diferencia en guita en porque eh salvo el café suelto que no te hablo de bonafide bonafide te vende café suelto un poco más barato que el starbucks pero el kilo de café suelto no vale 700 mangos 700 mangos vale el más barato claro por decirlo de alguna manera el más barato suelto después tenés si no sé el envasado la morenita cuánto costará la morenita no tiene para eh tiene que para cafeteras de filtro para claro no es para cafeteras de express la morenita no hace café o tendrá otro modelo nunca yo nunca vi la morenita para express nunca vi si ponerle segafredo cabrales los que hay en los bares o u otro tipo de café a ver lo que le dije a coco el otro día en hay acá hay un lugar que se llama de coffee store que te venden suelto pero de buena calidad de etiopía de áfrica de arabia lugares viste así starbucks te vende pero cerrado y yo he probado ponerle he probado de áfrica y de etiopía no me gustaron me ha resultado mucho más fuerte que el de colombia que uno son muy negros no son igual a mí el colombiano me gusta eh me gusta fuerte pero estoy muy acostumbrado te gusta un colombiano fuerte digamos colombiano fuerte me lo como todo jajajaja me lo me entra pero me entra toda eh toda oye chico no pero ese es cubano no es colombiano oye chico no el colombiano te dice marica parcero parcero marica ahora que va Trevor mamahuevo Trevor yo Trevor good trip man que mente no no mente acá a la izquierda bueno yo no yo una vez eh es un montón 2015 creo que fue la primera vez que tomé en Starbucks y después creo que nunca más después fui pero te tiene que gustar el café lo que pasa que Starbucks no a mí me gustó eh pero después como que no fui no pasé no se me dio va de pasar otra vez de ir igual Mariana para mí no le gusta o sea a Mariana le gusta el café pero cuando va y se pide esa mierda de frutilla ahí cae una ladería sí claro es lo mismo que te vayas a una parrilla y te pide un plato de rabión me acuerdo mirá ella es ideal Mabel para esas cosas es ideal el primer mes que cumplimos el primer mes de novios la llevé a la brigada cuando todavía no era lo que es ahora la brigada lo que es ahora es un imperio turístico digamos era un lugar chiquitito y la llevé y se pidió un plato de rabio le podés creer la mejor parrilla de capital y se pidió un plato de rabio una grosa siempre marcando tendencia la hija de puta Dios mio después me enteré ella me dijo claro eso por no hablar me dijo pero a mí me gustan las pastas le digo por qué no me lo dijiste antes y te llevaba a un restaurante italiano hija de mil puta en vez de venir acá claro viste ah bueno mi amor nada eh Mabel jajaja claro viste podría ser Mabel o yo y Miguelita ella porque la verdad jajaja 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 bueno acá había un una vez fuimos con unos amigos a un una parrilla libre que hay acá si yo no soy yo soy o sea como normal digamos viste no soy de comer mucho si pero los otros hijos de puta lo vaciaron a la parrilla hijos de puta boludo jajaja pero son de comer comen bastante los culiados y jajaja en un momento viene el chabón y dice ustedes no como fue que dijo me fue mal con ustedes algo así porque ando ese riso viste en chis claro claro pero aparte eramos no sé como ocho creo una cosa así y lo que pasa que ocho y si no tiene no sé una parrilla bastante grande y si son de buen comer arrasan yo yo no en ese aspecto digamos yo ponerle un vacío entero no lo como pero te puedo comer un pedacito de vacío molleja chinchulines voy picando distintas cosas claro pero no te vacío la parrilla ni ahí ni ahí ni ahí si no yo voy picando viste distinto como hay variado claro y trato de comer bueno ahora hace tiempo que no voy pero cuando iba trataba de comer cosas que en mi casa no comía ponele claro también jan uh esta a ver hello jan hello jan good trip good trip a ver me sale un chabón la con yo hablá hija de put you me whatsapp no que menti claro que hija de put que dice hello puso no yo puse hello que mentira cómica la gato iba a decir que mentira jajajaj mirá los globos que lindo adónde están y atrás a la izquierda los globos de celeste como vengo soñando con celeste la verdad jajajaj dios mio vaya recto mirá hablo de celeste y me dice vaya recto me dice y si tal cual hoy me vi un par de vividitos de fenboy por dios jajaj terrible 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 como le dan bomba boludo no le dejan abierto el anu bum bum si no terrible terrible divina divina pero me enamoré pero mal 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 no tengo esas cosas terrible que va a hacer que va a hacer que va a hacer continúe a la derecha y vuelva a salir a la derecha acá a la derecha bueno que estamos cerca porque no tengo el mapita las vegas ah falta damos la mitad salve derecha salve derecha salve derecha salve derecha gira a la derecha gira la derecha mirá a la dona que mentira que mentira el agujerito para el agujerito para meterla la cachuflonga mirá Ooooooh Tengo que cambiar de cámara porque me voy para cualquier lado eh Continúe a la izquierda y vuelva a girar a la izquierda Aca a la izquierda Odon, ah no, Odogo 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 Odogo, Odogo Vaya recto Vaya recto Vaya recto Continúe a la izquierda y continúe recto Vaya recto Ah, te iba a decir que estamos hablando antes de la memoria RAM Si Continúe a la derecha y vuelva a girar a la derecha Si, que eso, el que toma queda afuera no me fijé yo Me da cagazo, viste, si viene fallada o algo Ah, claro Viste, después me la tengo que meter en el objeto Si, si, mas a menos eh Vaya recto Iba a decir como un fanboy Pero iba a quedar más El fanboy se mete en otras cosas más lindas Ah Jajajaja Jajajaja Gira a la izquierda Uy, me llevo el palito este no No Por suerte no me lo lleve Si no vender la tuya y comprarte dos de ocho Es decir, acá el vender la mía Y algún amigo se lo tiene que hacer O en algún grupo de compra y venta de allá o no Mira, tendría que publicar Pero bueno, primero tendría que conseguir las dos Y después publicarlas Si no me quedo sin Si, antes que publicarla tendrías que tantear A ver si es vendible Claro Tu memoria Pues si no es vendible Ni te tires Que se yo A ver si había intención de compra o algo Claro Y tus amigos ¿Tus amigos tienen compu o no? No No, tienen console Consolador Que mente Todo consolero Claro, la clase La clase lacra No la clase baja La clase lacra De la computación Hijo de puta Entonces Y más siendo una DDR4 Si fue una DDR3 O capaz que Están más caras Las DDR3 Que las Porque Ahora las que venden Es la DDR4 Pero las 3 Son medio inconseguibles Yo tengo que Claro no, el tema es que acá Viste hay más Como computadora vieja Y eso Claro, claro Si la DDR3 Un montón Me habían preguntado Cuando se lo puse Claro Si, yo tengo dos de 8 DDR3 En la máquina vieja tengo Voy a ver si la pongo Digamos a funcionar La limpio un poco A ver si la puedo andar Capaz 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 Te la sacas de encima Porque capaz La tenes ahí Viste El motor Ha sufrido daño Me dice Que mentira Donde sufrido daño Ah, pero puedo poner Fix Con la T Era para escribir O con la Y No, con la Y Ah, bueno A ver Barra fix Y Barra fix Ahí está Your truck Your vehicle Has been fixed Ehh 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 Pero no me hizo ruido Nada No me hizo nada No, creo que no No hace ningún ruido Nada Eh, también tengo Lo de los autos de Salvat Que Mariana me dijo Me dice, ¿sabes lo que están Los autos? Ella me los había dejado Comprar hace tiempo Pero yo debo tener 40 Los primeros 40 los tengo Me dice, ¿sabes cuánto está Cautito o no? 700 mangos, me dice Ella me los compraba Cuando salieran 250 Y los tengo cerrados, eh Tengo la Los fascículos cerrados Y Eh El autito cerrado en el blister Y el blister cerrado Pegado al cartón Capaz que averiguo Averiguo los vendos Y total los tengo Ni siquiera los saqué Los tengo en un En un Por decirlo de alguna manera En una especie de armario Los tengo Esperando a juntarlos todos, ¿no? Pero bueno Ya cuando empezaron a vender A 500 Ya Mariano Me dice para mí Bueno, paremos Me dijo, olvídate Buscando una nueva ruta Edwin González Viste, sino mexicano 17 toneladas 17 Esto pesa 9 7 8 toneladas El camión Y donde me hace parar a mí Ah, a mí no me aparece Que mentira Claro, si me parecía en verde Que mentira Uy, se la repó Uy, se la repó ¿Dónde? No, se la repuse Al cañito ese Que estaba ahí Exactamente El palo Si, yo me la puse mal Cuando Me pasé allá, viste Allá atrás Que había que hablar a la izquierda Y di la vuelta, boludo Y pegó, no sé El trailer mío De haber pegado Contra todos Los palotes Continúe a la izquierda Y continúe recto Acá a la izquierda Vaya recto Me voy Uy, boludo Le pegaste al coso, ¿no? No pasó nada Que mentir ¿Dónde traerá una vez a la policía? Paine Painejubus No sé No sé qué carajo Me dice Fue Como la vieja esa En Estados Unidos ¿Qué vieja? ¿No viste la vieja esa de... Que le tiraron con el Taser? No, no lo vi Una... Painejubus Eh... Una vieja estaba... La paró la policía Porque tenía una luz rota Sí Y el policía fue y le hizo la multa, ¿viste? Sí Y la mujer se le empezó a reír ¿Cómo vas a hacer una multa por una luz? Y el chabón le dice Bueno señora, pero hace seis meses que está... Me lo acaba de decir usted que hace seis meses que está con esa luz rota Sí Bueno, pero no... No acepto la multa Que eso la vieja se empezó a calentar, ¿viste? Sí Y Cana decía, bueno No quiere firmar la multa O sea, pues tampoco quiere firmar la multa No quiere firmar Hacia la dura No En un momento la vieja se quería levantar como... Para irse a la mierda de nuevo Y el chabón le tiró con el Taser Y dice, bueno, ya pasa eso Es que, o sea, va a estar... O sea, de los dos lados, ¿no? Moralmente voy a decir, bueno, es una señora grande, ¿viste? Pero... Está incumpliendo la ley Tenés que respetar lo que le dice Alcana Alcana te dice, para, hace esto y lo tenés que hacer Porque allá la palabra de Alcana es muy respetada Acá te escupen, siendo Cana te escupen, te empujan El Cana no hace nada Y si hace, van Cana el tipo El policía van Cana No, bueno Allá no Allá no podés joder El tipo te dice por eso Es que me parece que, o sea, por eso O sea, moralmente por un lado decís, bueno, que... Pero tiene razón el Cana, o sea No hay forma de decirlo Y es una autoridad O sea, vos tenés que respetar lo que dice la autoridad Es simple O sea, es así La autoridad te dice, pare Aparte es por una luz, viste O sea Claro, bueno, pero la mina la... Si la empezás a boludear Si empezás a decir esto, bla, bla Aparte, no... Es una luz, o sea, tuvo seis meses Sí Seis meses para arreglar, o sea Va, lo compres, ya está O va a ser un taller Si no sabés vos Va a ser un taller que lo arreglen, listo Ya está, problema resuelto No, el que yo vi fue uno que... Cada tanto veo en los lugares que veo yo de videos Vi uno de un negro que... Viene de una camioneta, lo para el Cana Y... El negro es como que acerera como para irse Porque le pide no sé qué cosa Al Cana le dice que los vidrios Tiene vidrios polarizados el negro Y con un aparatito Que parece ser de imán No sé qué carajo tiene Parece un cortador de vidrio El tipo se lo pone... En... Uh, atrás viene uno, me parece 110 metros Pine and Hubs ¿No viene a 100 metros nuestro? Eh... O está delante Si, 160 Ah, atrás Atrás mío viene Eh... Parece que nos pasa Ahí nos pasa Si Ahora es de estilo el camión Yo, Payne Good trip Good trip That's... I'm sorry, I speak English Can you say that again? I speak English Sorry man, sorry Eh... Good trip I mean... I don't know what you said, but... What? Pero la puta madre Sorry man... Sorry man... Sorry man... Just good trip Good trip Good trip En 8... En 8 o stereo Que hijo de puta ahora no habla? Cate a hortear, Panhu Que mentira boludo Eh, que no entendió Que no entendió ¿Qué dijo? Que no hablo inglés? Me lo dice en inglés, hijo de puta No, sorry, I only understand English, solamente entiendo inglés. Y Luis, se le dije en inglés. Sí, por eso, no sé qué. I don't comprehend you, I don't understand you. Claro. Qué mentira. Bueno, este negro le mide, después te lo voy a pasar el video, está bueno. Le mide como el grosor de la ventanilla con un aparatito, el cana. Y el negro, podés creer que arrancas unos metros y la cámara te muestra. Te muestra dos cámaras, digamos, el video. Desde la cámara del cana, que la tiene en el pecho, y desde la cámara del patrullero. Y vos ves que el tipo arranca, el negro arranca, hace, no sé, 10 metros y frena. Y con el cana colgado, viste, de la ventanilla. Y el cana le empieza a apuntar y le dice, levante las manos, levante las manos. El negro se pone nervioso, no sé qué, como caliente, como que otra vez me van a parar y otra vez. Y vos ves, y vos decís, esto termina como el orto, ¿no? Y vos ves que el negro arranca, boludo, con el cana colgado de la ventanilla. Y claro, después te lo voy a mostrar para que veas como... Y el caso está caratulado como intento de asesinato del negro, lógicamente. Porque después vas a ver cómo también... Como que el negro quiso matar al cana. Sí, pero lógico, no puede arrancar con el cana colgado. No, 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 vale. El cana le dice, le dice 20 veces, boludo, en el video se escucha claramente. Get off your hand, off the wheel, del volante. Que no toque el volante, que apague el motor. 20 veces le dice. Y no lo hace, boludo. No lo hace y vos lo ves que arranca y le... Y le joda. Y sí, bueno. Que se juega el negro. Y bueno, pero lógico. Acá olvídate, boludo. Acá, en el caso de Chocobar, o sea... Bueno, no me voy a poner a hablar, pero... Acá va a Sencana por pegarle un tiro en chorro. El país del revés. El país del revés, es así. Estamos en el país del revés. Fijate que hace poco... Bueno, ayer o antes de ayer pasó. La Real Academia Española. Que bueno, vos dirás, los gallegos... Bueno, sí, son los que... O sea, inventaron el idioma castellano, ¿sabes? Sí, sí. La Real Academia Española prohibió... O sea, no incorporó la palabra a su último diccionario. Todas, ni todas... Todas, todas esas boludeces van. Sí, la Real Academia es exclusiva. Exactamente. Y la facultad de sociales de acá, de la UBA... Que hizo la UBA, la dio como legal. Y estamos en África, es así. Es así. Otra vez, ahora me acuerdo de otro video que vi. Que entraban dos policías a un restaurante... Capaz, lo viste. A buscar a un chabón. Y el chabón estaba en el baño, estaba meando. Sí. Entonces entra el cana y le dice... Bueno, me puedo acompañar porque estaba bajo resto... Que yo le dije, no me acuerdo que era que le decía... La razón, viste, porque estaba... Y yo le dije, bueno, está bien. Pero no le ponen las esposas ahí en el momento... Sino que lo sacan afuera, viste, y lo lleva el chabón del brazo, viste. En un momento, el chabón, el que estaba arrestado... Se da vuelta y saca un arma... Y que hace cana, saca el arma y lo recaga a tiro, viste. Pero que no lo habían revisado. No lo habían palpado de arma, nada. Lo agarraron y lo llevaban para afuera. Claro. El tema es que el arma que tenía el chabón era el juguete. Y bueno, pero no te vas a andar preguntando ahí, che. Es posta, claro. Lo mismo cuando vi el video, pensé exactamente lo mismo. O sea, el cana no se va a poner... Che, para, para, no me apuntes. Puedo ver si es de juguete a ver si es de juguete o no. No, no lo olvidás. Vos agarrás y lo cagás a tiro, viste. O sea, si es de juguete o no, listo, ya está. Lo lamento. O sea, el pibe no sacó un sándwich. Sacó un arma de juguete, no sacó un sándwich del bolsillo. Claro. Aparte era de noche, todo el chabón no se va a poner a ver. Sí, no. No, espera, a ver, voy a ver si es de verdad o de mentira. No. Hace ese movimiento y encima sacó un arma, chao. Listo. Sí, lo olvidaste. O sea, es así. Porque allá, bueno, allá los canas son muy respetados justamente por eso. Porque, digamos, lo que dice un cana lo tenés que hacer. Es así. Claro. O sea, allá no es cuestionado el cana. O sea, ante un hecho de la duda, no es como acá que se cuestiona el cana primero. Allá no. Pero bueno, también tenés casos abusivos como el gran cáncer que tiene Norteamérica con los negros. El caso de J. Simpson no tanto, pero hubo un caso de uno que lo mataron y hubo, no sé, un mes y medio de disturbio en las calles. Mataban gente, boludo, era un GTA eso. De casos que han matado. No te hablo de la época de la segregación racial. En mil ocho y pico, en mil nueve sesenta. Te hablo de casos más nuevos. Mira, en los noventa, en el dos mil. Sí. Esto debe ser todo un hotel. El retracking. Yo de Ramírez, sí. Marírez, qué mentira. Qué mentira, Marírez. Qué mentira. Cobumba. Lady Bear, Lady Bear tracking. Hello, Cobumba. Hello, Cobumba. Good trip. Esto Lady Bear está en todos lados. Lady Bear, la compañía. Qué groso. Sí. Qué linda la chavita del otro día, boludo. Me acuerdo y se me para. Encima tengo el jogging, así que. Pero no me da, no hacer un bivou y. No, no da. Yo ahora la tengo en un balde con agua. Es servido, hijo de puta. En un balde con agua, tío. Es mentira. Mirá que está llevando algo. Esta barrera no llega, bachu. No, no. Está llevando algo grande y pesado, eh. Me pasa que no da, es tan larga que no da para hacer el, el tirón. No lo. Claro, si no, el, el. No, como que. No, no, se frena el camión. Vas a ver, se te frena. Sí, se frena, sí. Pero no te da para hacer el tirón. No, aparte tendré que decir, capaz que ella es más alta. Show low. What's up, show low? No lo veo todavía en el tab. No, no, es la ciudad. Show low se llama la ciudad. Ah, qué mentira. Qué drogón. Lleno de carteles, boludo, acá de publicidad. Lleno, eh. Estoy tratando de acordarme, me acuerdo, cuando dijiste lo de un Nisman. Qué otra cosa, qué otra boludez se decía, mo. Travesti rumano. Travesti rumano, claro. Querés rock and roll. Punto con punto. Punto con punto. Punto con punto. Ah, querés rock and roll. Punto con punto. Como me cagué de risa. Debe estar grabado eso, me acuerdo. Sí, está grabado así, porque yo lo vi un par de. Con la parcimonia, viste, del chino, digamos, la tranquilidad. Que de rock and roll. Sí, 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 eso sí. Uh, cuando estábamos ahí, que estábamos con lo. Como puta se llama. Lo. Uh, otro de Argentina, mirá. ¿Viste de Argentina? Eh, parque, 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 parque. ¿Qué es el papá? ¿Qué onda, todo tranqui? Sí. Orale, manito. Ah, no, este es Argentino. Sí, todo bien, guacho. Ahora, alemanito. Uh, se fue. Esta gente que viaja sola, ¿qué onda, loco? Tendríamos que charlar con ellos, viste. Claro. Desaparece, qué mentira. Bueno, así lo enganchamos a Bobeta, ¿no? Acordán, un viaje dio la vuelta, qué mentira. Pero éramos como Lupa, Coco, Alan, vos y yo, cinco tipos. Sí, me parece que sí. No sé, habría que preguntarle a Bobeta a ver cómo está ya, porque, viste, había leído que se había cortado la luz. Ah, estuvieron como diez días sin luz allá. Sí, sí. Yo lo vi, salvo que se esté conectado. Ahora estaba conectado. Se esté conectando el celular, viste. No. No, pero decía que estaba jugando el Counter, me parece. Qué mentira, ese juego de mierda, boludo, de tóxico. Si hay un juego de tóxico, el Counter, qué mentira. Yo lo tengo ahí hace un montón, creo, un juego. Yo nunca lo compré, nunca. De hecho, nunca lo jugué. Es free to play ahora, eso. Sí, pero antes de todos los juegos que les tengo que jugar, para... Fui borrando, fui borrando varios juegos que tenía, porque quería hacer lugar para nada. Pero bueno, me gusta tener, no estar justo con los juegos. Claro. Y... Me gustó bastante, eh, el Breakpoint, me gustó mucho. Pero, aunque no me gustó el precio. Claro, sí. No sé, veré. Sí, y... Vos, no sé si podés decir, bueno, lo que no sé yo es dónde está ambientado. Ah, no, es un... Es igual que el otro. O sea... Porque el Wildlands era Bolivia. Claro, era Bolivia. No, este... No sé si... No me acuerdo si te dice de entrada. No, es como un lugar... No te dice específicamente qué lugar. A mí me deja pasar el Wildlands. Dale. No te dice específicamente un lugar. Claro. No, pero me gustó, me gustó bastante. Sí, sí. Y aparte labura Pipo Chipolati, así que... Gros. Gros. Se tiene que pintar el pelo de violeta. Gros. Este... Uy, tengo que cargar combustible. Uy, a ver yo. Y yo más o menos, eh, sí. Estoy ahí. ¿Cuántos kilómetros faltan? A mí me tira que tengo para 300. ¿Llegaremos o no? ¿Cuánto me queda a mí? Uh, la concha de la luna. ¿613? Ah, pero tengo yo todavía. 305 tengo yo. Ah, no. A ver. 956 kilómetros me tira. No, a mí me 613 me dice. Ah, entonces llegamos o no. Uy, SSR, mirá. Uy, que caray no tengo, a ver. Sí, llegamos porque son 250 kilómetros. Eh. Pero, la concha de tu hermana. ¿Qué querías poner? Eh, no sé qué. Oh, se fue. Esto. ¿Qué es eso? ¿Qué es, boludo? No escuché un carajo. ¿No salió nada? Y algo de música salió, pero como unas trompetitas. Ah, el himno de Alemania. No, el himno de la Unión Soviética. Ah. Pensé que era el de Alemania, que mentí. Justo estaba, me apareció el video hoy en Recomendado en YouTube y lo había puesto. Y vea, hay cada comentario. ¿Qué video? El video este de, pues en YouTube, es un video de, de una imagen así de la, va, de, 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 ¿cómo ahí mía la llama? Eh, de la voz. Viste, bueno, el símbolo de la Unión Soviética. Martillo, claro. El martillo y la voz. Claro, el martillo y la voz. Y, como ahí, hay cada comentario. Es un video de YouTube, entonces hay cada comentario. Acá había un circo ahí atrás, ¿no lo viste? Disculpame. Bueno, después lo vamos a ver. Ah, atrás. Un circo me parece que estaba con... Ah, sí, mirá. ¿Viste? Rojo y blanco, qué mentira, boludo. ¡Eh, piñón fijo! Si no me trae la copa, tráeme. Ay, Mabel, ¿eh? Qué mentira. ¿Qué es, eh? ¿Eso que vos decís ruso o qué onda? Otra vez Pine House. Sí, pero qué cosa. Lo que vos viste de la Unión Soviética en YouTube, ¿qué es? Ah, no, es un video. Es el video con el himno de la Unión Soviética. Ah, mirá. O sea, el himno solamente suena allí. De fondo tiene la imagen esa todo el tiempo. Creo que dura tres minutos o algo así. Claro, hijo. Pero los comentarios te caigan de risa. Hijo de puta. Porque, por ejemplo, uno decía, ahora que me acuerdo, uno decía, reproduje este video en una escuela privada. Ahora es una escuela pública. Ah, qué mentira. ¿No viste lo que hicieron? Los guitarristas de Ramstein. El guitarrista y el guitarrista de Ramstein que estaban de gira en Rusia. Ah, sí, se besaron. Se besaron, boludo. Son los dos, viste. Heteros casados, viste. Pero se dieron un pico, boludo. No, a Putin. Ahora se lo deben estar recogiendo, ¿no? Pero bueno. Sí, me imagino, claro. Es como Madonna cuando vino acá que me dio. Que se metió un micrófilo fijo en la panocha, viste. Una onda. Después había otro que decía, que decía, reproduzque este himno en mi auto. Ahora es un tanque soviético. Ah, eso, es un Lada. Sí. Después había otro que decía. Reproduzque este video tomando un vaso de agua. Ahora es un vaso de vodka. Ah, qué mentira, boludo. Y después hay muchos chistes así con... Pero que son de jerga y de inglés, viste. Por ejemplo, Minecraft. Viste que mine es como mío. Entonces uno decía, ahora no es más Minecraft. Ahora es Ourcraft. Nuestro, claro. Nuestro craft. Sí, sí, porque lo comunista es como... Es como el... Sí, o sea... A mí siempre me lo explicaron... Todo departecen en el Estado, digo. Claro, con el tema de la vaca me lo explicaron. Vos tenés una vaca. Bueno. El tema comunista, la vaca del gobierno. Mitad del gobierno es la tuya. Y mitad del otro, ponele. Sí, siempre me lo... Va, no sé si siempre... Es que es más fácil de entenderlo. Sí, sí. Sí, yo no me acuerdo que una vez lo vi y era que... Creo que algo así decía. O sea, como cuando es comunismo, o sea, la vaca y la leche es del Estado. Y todo se... Lo que pasa es que comunismo no... No tenés todos al mismo nivel, ponele, de educación. No tenés... No sé, alguien que puede tener otra clase de educación. Claro. La pueda tener, porque ponele... Yo lo comparo mucho con el tema de, por ejemplo, los mozos en un restaurante y la propina. Hay lugares que ponen, digamos, la propina que les dan a los mozos, los mozos la tienen que poner en un frasquito y al finalizar el día se divide. Para mí está mal. Porque hay gente que no se esfuerza un carajo, igual recibe propina. Del tipo que se esfuerzo y le dejaron propina. Para mí está mal eso. Claro. Sí, yo pienso lo mismo. O sea, me parece que la persona que labura más se merece más. Que otro que capaz que atendió dos mesas y el otro atendió, no sé, ocho. No, y aparte, el que atendió dos mesas le chupa un huevo y va a seguir atendiendo mal, se atiende mal. Porque sabe que igual va a recibir la propina de los que le dieron. Claro. Entonces, le chupa un huevo si se atiende bien o mal. Entonces, es como nivelar para abajo. Para mí, lo que yo opino. Claro, sí. Si total sabe que va a recibir igual la propina. Pero bueno, después te saltan lo que... Y no, no tuvo las mismas oportunidades que vos. Y bueno, mala leche, ¿qué querés? ¿Qué vas a hacerles así? Es la vía que te tocó. O sea, pero por ejemplo, en el caso del mozo, por ejemplo, por seguir el ejemplo. En realidad, sí, están en igualdad de oportunidades. O sea, porque si vos no te estás pelotudeando todo el día. En vez de ir a atender la mesa o atender mal, podés atender mejor. Y recibir más propina, también todo. O sea, el tema, o como dicen, la justicia social y todo eso. Acá a la derecha. Capaz que uno se mata laburando, ¿viste? Para que venga uno, te lo saque y se lo dé a otro que no hizo un carajo. Y lamentablemente es así. Mantente a la izquierda. ¡Qué mentira! ¡Qué fogo! Continúe a la derecha y vuelva a salir a la derecha. Están todos en el Eurotrack. Cala derecha. ¿Falta mucho o no? Estamos por llegar. 10 kilómetros. Oh, mirá. Ya está, esperá que cambio el mapita. Continúe a la izquierda y vuelva a girar a la izquierda. ¿Cómo hay gente acá? Gira a la izquierda. Sí. Edwin González. Continúe a la izquierda y vuelva a girar a la izquierda. ¡Uuuh! Igual cuando haces el... El repair te repara el camión, no te repara el trailer, ¿no? Gira a la izquierda. Eso es claro, solamente el camión. Esté preparado para girar a la derecha. Gira a la derecha. Uh, acá. Esté preparado para girar a la derecha. Gira a la derecha. ¿Cómo mierda? Uh, es re chiquito. Es que tenés lugar atrás, ¿eh? Yo encima doblé medio como el orto. Ah, ahí está. No. ¿Aquí es donde se acaba? ¿Qué hijo de puta me han de noces entrar en esto, no? Uh, vas a tocar ahí. Me toca toda la cosa. Sí, va a tocar. Me dice. ¿Qué tendré que haber hecho ellos? Eh, sí. ¿Venezoluares? No, pensé que iba a ser más grande. Ya se acabó eso. Ya te voy a liberar acá espacio, si no. Y acá tocaré, tocaré. Sí. Listo. Ya está. Uy, boludo. Se movió todo el... Jaja. Ah, no me descontaron nada. Tendría que ir a... No sé si hay taller acá. A ver. En el mapa. Sí. ¿Dónde está? Tendría que ir primero. Voy a cargar gasoil. Ah, hay garage acá, sí. Sí, le voy al garage a cargar también. Y el taller no sé dónde está. El taller no vi yo. Bueno, estás loco, boludo. Te dejé pasar para que entres con el trailer, boludo. Dios mío. Dios mío. Qué mentir. Lo dejé pasar, pensé que venía. Entró con el trailer, boludo. Capaz que entró a cargar gasoil también. No, paró ahí, eh. Ah, me parece que está dando la vuelta. Claro, me parece que va a cargar... Porque no puede entrar con el... Acá. ¿Entró con el trailer? Qué mentira, boludo. No, lo dejó. O entró con el trailer. Pero está acá al costado, me parece, eh. Yo lo veo allá atrás, eh. En el... Adentro mismo, pero allá atrás me lo... Sí, pero se mandó una forma media rara. ¿Cómo hizo para entrar con el trailer al lugar? Porque... Porque, claro, debe tener capaz que el garage chiquito. ¿Cuánto cargué yo? Uy, qué quiere hacer. 911 litro. Y a ver si descubro dónde está el... Y si hay acá en Albuquerque. No, boludo, no hay, no hay, no hay cosa. O está allá... Ah, sí, está, Miranda está. Qué mentir. Mira dónde está el coso, qué mentir. Todo preparado, vámonos. Está acá a 50 kilómetros. Uy. Te espero así hacemos unas picaditas, güey. Dale. Gira a la derecha. Uy. ¿Cuánto te llenaste vos? 911 me parece que llena. 1059. Uy. ¡Epa! Casi, casi con el dolor, ¿eh? No. Está volando un trailer, lo veo desde acá. ¿Dónde? Acá, justo enfrente. En el... En Walbert. Ahora no está más, no sé dónde. Mirá, se metió. La mente. Salía por el techo. La mente. Ahí salgo. Uy, se me dañó el motor, güey. Y ahora no podés hacer el fix. A ver, me parece que no. No, no. Porque tengo que tener una carga. Sí, tenía que tener el trailer. No. No. No tenemos un trailer. Mándale, güey, que te sigo echando como un cabaret. Ah, esperá. A ver, esperá que me fijo dónde es. Y marcalo, mera Marcalo, marcalo A mi me tira, 50 kilómetros 88 o no 50 kilómetros me tira Bueno, seguime a mi Hay que doblar la izquierda Hacemos izquierda o derecha Dale Ah, capaz yo marqué otro Que estaba más arriba Continúe a la derecha A la derecha, en la autopista Bien abierto Pasemos Y ahora seguimos Ahí quedó la derecha Mantente a la derecha Era como cabrón quiebra, que mentir Acá doble a la derecha Ahí a la derecha, ahí a la derecha de vuelta A la derecha Mantente a la derecha Todo a la derecha Bien pegado Uh, no me deja meter El 18 Acá todo derecho Yo estoy yendo a lo que dé Ahora sí estoy yendo a lo que dé Continúe a la derecha Y vuelva a salir a la derecha Ahora hay que ir a la derecha Para bajar acá A la derecha y a la izquierda hay que hacer Dale Continúe a la derecha Continúe a la izquierda Y vuelva a girar a la izquierda A la izquierda Gira a la izquierda Y ahora hay que ir a la derecha Más adelante La primera no A ver Vaya recto La primera no La segunda A la derecha Cruzando las vías Continúe a la derecha Y vuelva a girar a la derecha Todas a la derecha Y Una cuadra Adelante está el Eeeeh Esa Acá El Yerta No importa Yo me remando Eh Puto Puto Eh Bacho Mira como atravesé la cabina Luego veo al Gonza Y mira que mentir Mira Tenés los botones Te veo el botón rojo Y el amarillo Que busca Cuco ¿Puede ser? Ah Si Que mentir Ese también lo tenés vos Si Si Reparar Ahí está Mira Que Me parece re grande El chamón Es el Mira Que mentir Me parece re grande Se ocupa todo el parabrisas Que mentir Que mentir Que mentir Que mentir Ahí estamos Bueno Un lindo viajecito Eh Si El de hoy ha sido Un lindo viajecito Mira que lo voy a acomodar Mejor Porque Bien Bien recto Sigue recto Esa Esa Mira que bello Que bueno se escucha la música de lejos Si te pones con la cámara La música Que mentir Si te pones justo ahí Donde está el punto verde No Si ponés Anda apretando Que haga la rotación de cámara Y ponés la de vista Desde lejos Ponés La última La anterior a la vista de cabina Y vas a escuchar la musiquita En el parlante izquierdo Ah Si Que es del Del concesionario Vendría a ser Ahí está Apagé la foto Así que me llegaron las gomitas Y lo otro Lo revisaré A ver que onda Todavía no Supuestamente Ni siquiera me hicieron El BEP Así que Pero bueno Si A mi Esa es una sensación Que tardó bastante No sé si será por Porque lo compré Por tienda mía O porque De Amazon Que se A mi me resulta raro Porque Los dos Las dos cosas Yo las compré Al mismo tiempo Claro Entonces una Una llegó Antes que la otra Con una diferencia De una semana Y la que llegó Último Que es las banditas Me vino al toque El BEP En cambio El otro Es como que Está todavía Improceso En pedido Con el pago Que se yo Bueno Voy a dejar de transmitir Nos veremos La semana que viene Dios mediante Les deseamos Un saludo A toda la gente Que ha visto este video Un saludo A todos los televidentes Un saludo A todos los televidentes Domingo Los vemos Los vemos Bueno Besos para todos